Este servicio funciona desde el año 83. En la actualidad, el sector de internación tiene capacidad para 21 camas. 9 de ellas están en boxes aislados. ACE evalúa cerrar la parte de internación y derivar a los pacientes a otros centros de salud, como el Paster y el Maciel. Ricardo, que se atiende en el instituto desde hace más de 17 años, considera al igual que los funcionarios, que esta medida va a perjudicar la atención de forma directa. Vamos a estar en contacto, por ejemplo, en las emergencias, con mucha gente, en largas esperas, donde lamentablemente podemos tener contagios directos con neumonías, gripes más fuertes, por más allá de que tomemos una buena medicación retroviral, estamos expuestos. Eso también va a derivar de que está muy superpoblada la parte de los hospitales tradicionales, desde el Paster y el Maciel, ¿no? Desde ACE se informó subrayado que el instituto no cuenta con CTI, pero los funcionarios aseguran que los casos que se internan no son graves. Ellos dicen que los pacientes acá no están en condiciones porque el hospital tiene algunos faltantes. Faltantes que hay a nivel de muchos lugares de ACE, digo, no es el único que está en estas condiciones. El miedo a la discriminación en caso de ser trasladados a otros centros también está en discusión. La discriminación es lamentable todavía. Seguimos viendo en un mundo, no solo en este país, en un mundo donde se discrimina muchísimo esta enfermedad.